El ciudadano Marco Antonio Velázquez, destacado autor entre las personas que establecieron acciones populares, reaccionó ante la medida asumida por el Congreso Nacional al suprimir los incentivos. Según el ciudadano, la medida trae consecuencias de orden financiero por la erogación de gastos en los procesos de presentación de las acciones populares. Esto generaría unos gastos extras como es el transporte semanal a estar vigilándolos y cuidando los procesos. Además las audiencias, me tocaría transportarme dos o tres veces casi a la semana y el incentivo pues era una fuente de financiación realmente de los procesos. Eso no era una ganancia para los actores populares. También considera que hay pérdida de división para instaurar acciones populares porque algunos autores no tienen recursos para cubrir los gastos. Va a ser bastante difícil colocar acciones populares a no ser que la misma comunidad ayude a generar algunos recursos para transportarse uno a las diferentes audiencias y demás. En opinión del ciudadano, la justicia debe resolver la congestión de los juzgados para agilizar los procesos. En este año tenemos varias acciones populares listas ya para presentar, pero con esa precaución de que estamos sin recursos y lo cual genera obviamente que estos procesos se demoren aún más de lo que se demoraban antiguamente que eran cinco años. El accionante reconoce que él ha instaurado 200 acciones populares de las cuales fallaron 50 y agrega que pese a las nuevas medidas va a continuar con su labor. Menciona que hay ejemplos de cumplimiento a medidas que son frutos de las acciones populares, las innovaciones en la casa de mercado, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en proceso de construcción. La redacción del informativo solicitó a otros dos autores de acciones populares para que expresaran sus puntos de vista sobre el caso, pero fue infructurado.